Esta noche les presentaremos un reportaje sobre el trauma de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Hablaremos con la presa política excarcelada Irlanda Jerez sobre la demanda de unidad del movimiento autoconvocado. Les presentaremos un reporte especial desde Guatemala sobre las expectativas de la victoria electoral del presidente electo Alejandro Jean Matei. Entrevistaremos a Lottie Cunningham, directora del Centro de Derechos Humanos de la Costa Atlántica sobre la violencia y el hambre que se está viviendo en las comunidades indígenas del Caribe Norte. Y al final del programa, la crítica de cine de Juan Carlos Ampie y la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina.